¿Qué es el fondo de la diversificación y el equilibrio de riesgos? Puede ser por ejemplo el crédito con fuentes de retorno más defensivas como podría ser la renta fija soberana y esto genera un equilibrio que permite al gestor navegar en cualquier escenario de mercado sin depender puramente de lo que son las visiones macroeconómicas de corto plazo. Dentro de las fuentes de retorno más agresivas puramente encontraríamos lo que es el crédito y dentro de las fuentes de retorno más defensivas encontraríamos la renta fija soberana. En general el gestor lo que hace es ir modelando con sus modelos tácticos a exposición hacia crédito o hacia deuda soberana. Por ejemplo, voy a daros un ejemplo, lo que fue el año pasado cuando se incrementaron los diferenciales crediticios de forma significativa, el gestor incrementó la exposición hacia crédito y de algún modo también incrementó la exposición hacia la duración que tenemos en el fondo para equilibrar, conseguir ese balance en el fondo que nos permita navegar en cualquier entorno de mercado. La exposición a deuda emergente que mantenía el fondo a cierre de septiembre era aproximadamente de un 18%. La misma queda dentro de la agrupada de las fuentes de retorno agresivas y la tomamos en torno a un 60% por medio de deuda en divisa fuerte, un 40% por medio de deuda en divisa local. Básicamente lo que hacemos es cubrir la parte de deuda en divisa fuerte y dejaríamos la parte sin cubrir de deuda en divisa local para llevarnos un poco el carrer. La calificación crediticia del fondo a cierre de septiembre se encontraba en AA negativo por parte de Standard & Poor's. La calificación como tal ha sido bastante estable a lo largo del tiempo. Generalmente se ha situado entre AA y A y en cuanto a la asignación por parte de calificación crediticia del fondo no hay ningún tipo de límite o restricción. Tenemos flexibilidad porque el fondo es un fondo flexible dentro de la renta fija global. Por el lado de las previsiones básicamente lo que se espera es que los tipos se mantengan bajos. Venimos de diversas políticas monetarias de los bancos centrales, tanto por el BCE recientemente en septiembre como por la FED, los cuales han recortado tipos para intentar impulsar la economía. Y lo que un poco el mercado está esperando sería que los tipos se mantengan bajos durante algún tiempo. Respecto a cómo el gestor opera, cómo gestiona este tipo de situaciones. Básicamente, como decía, venimos de un entorno en el cual se han producido distintas inyecciones de capital por los bancos centrales, políticas almohadricas que han distorsionado el mercado y esto ha propinado que la renta fija soberana tenga un comportamiento muy atractivo durante los últimos años. Pero también es cierto que este tipo de comportamiento lo que ha propinado con estas rentarías tan bajas es que no encontremos la misma protección que veníamos encontrando en años pasados. Por ello es aquí donde el equipo gestor aporta algo adicional, algo novedoso, algo alternativo, como son otro tipo de fuentes de retorno defensivas, no dependiendo solo de la duración, como pueden ser las posiciones a divisas defensivas u otro tipo de estrategias que van a permitir al gestor navegar, posicionar al fondo y protegerlo en situaciones adversas de mercado. ¡Suscríbete al canal!